¡Suscríbete al canal! Me invitaron a mí para participar en mis venezuelas, pero ahí empezamos a tener diferencia. Yo sufrí, porque yo también quería, yo también quería participar, pero no se pudo y ya fui a mis venezuelas. Me ofrecieron la usurpadora, estaba trabajando ahí. Se le ponía muy difícil grabar a una persona por dos. Entonces me estaba invitando a mí, pero sin hablar. Entonces, si no voy a hablar, solamente voy a estar como una pared, solamente para verme, para ser los dos personajes. Pero hablaba Gaby de un lado, iba a hablar de un lado mío. Por eso yo no acepté. Me dijo, bueno, es tu decisión, Dani, pero era una buena oportunidad para ti. Después decidimos que tú hablara, pero ellas querían que yo hablara perfectamente mexicano. Y a mí me costaba mucho. Entonces ese era el problema entre ella y yo. Después la invitaron a todos los países del mundo. Y fui yo con ella, la acompañé. Y todo el mundo decía, mira la quemela, la usurpadora. Y yo decía, no soy la usurpadora. Entonces siempre, y todavía tengo ese problema. Que si yo hice la usurpadora, no, no, yo no la hice. Esa fue mi hermana, fue Gaby, no fui yo. Trabajaba de modelo en Caracas. El segundo día que yo vine aquí a México, ya me salió el primer trabajo como modelo. Ganaba mucho dinero. Me pagaba como 100 mil pesos. Lo que es ahora, mucho. Pero imagínate aquella etapa. Entonces yo ganaba demasiado dinero. Entonces yo me compraba de todo, le mandaba a mi familia en Venezuela. Una vez me ofrecieron eso. Y yo dije, ¿qué me estás vendiendo? Yo no te entiendo, ¿qué me estás vendiendo tú? Y me decía, no, no, no. Yo no soy nada de eso, no lo puedo conocer. Y me iba. Porque a mí me llamó la intención de aprender a hacer eso. Porque nosotros venimos de una familia muy humilde, muy juntos y todo. Y nunca hablamos de eso y no lo necesité nada, de verdad. Fue modelado ya en Venezuela. Pero aquí me trataron como una princesa, la verdad. Y me encantó México. Entonces decidí regresar a Venezuela a buscar todas mis cosas. Y hablé con mi novio, que teníamos ocho años unidos como novios. Él vino a México y como que había muchas diferencias porque no le gustó. Entonces decidimos, ¿te quedas o te vas? Y él decidió quedarse en Venezuela después de los otros años que estuvimos juntos. Sí dolió. Porque ya mi mamá y mi papá pensábamos que nos íbamos a casar por el matrimonio y todo eso. Pero no se dio. Él quería que yo me quedara allá. Decidí quedarme aquí en México y todavía estoy aquí en México. Tenía que tomar una pastilla antiposectiva para no sufrir tanto del íntegro. Tenía problemas para salir embarazada. A los cuatro meses que me ocurrió el derrame de cerebro. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!